... Bueno, decía Paco Capella que el valor objetivo existe. Lo decía, eso sí, de forma irónica. Precisamente de eso vamos a hablar con Adrián González Fuentes, que ha hecho el máster de OMA y la UFM, que es el creador o impulsor del círculo molinario. Así que, cuando quieras. Lo primero, me gustaría dar las gracias al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquín por permitirme estar aquí hoy. En segundo lugar, me gustaría agradecer en particular a tres personas, que serían Marcos Benjamín, por darme la idea inicial del argumento que voy a presentar hoy, a Óscar Grau por sus comentarios sobre el texto, y a mi profesor Miguel Ancho Bastos, pues fue el tutor de la tesis donde por primera vez esbocé el argumento que hoy voy a desarrollar aquí con un poco más de profundidad o extensión. Bueno, entonces, el título de mi presentación es Un nuevo argumento filosófico en contra de la teoría del valor objetivo. Entonces, a lo largo de la historia del pensamiento económico, el debate acerca de cuál es la teoría correcta del valor es uno de los debates, yo creo, más fundamentales. ¿Por qué? Porque una vez se establece o se acepta una teoría del valor concreta, eso tiene tanto repercusiones teóricas enormes a lo largo de todo el desarrollo y aplicación del análisis económico, y por supuesto también tiene grandes consecuencias prácticas. Entonces, bueno, hoy en día la mayor parte de autores aceptan la teoría del valor subjetivo, aunque bueno, como hemos visto en la ponencia anterior de Vicente, todavía existe debate en torno a esta cuestión. Históricamente, quizás las teorías más relevantes del valor objetivo fueron la de Karl Marx y la de Adam Smith, pero han habido muchas otras. Entonces, el argumento que yo voy a desarrollar tiene que ver con la teoría del valor objetivo, por un lado, y con una tesis metafísica que se llama esencialismo, y que ahora veremos exactamente en qué consiste. El desarrollo de la ponencia se va a dividir. En primer lugar, voy a dar cuatro razones de por qué creo que este argumento puede ser relevante en algún sentido para la escuela austríaca de economía. Posteriormente, propondré el argumento en sí y explicaré los términos más relevantes del mismo para que se pueda comprender de qué se está hablando. Y luego, pues, haré una defensa de ambas premisas del argumento, que son dos, la defensa de la premisa 1, la defensa de la premisa 2, y, por último, responderé a posibles objeciones al argumento. Entonces, la primera razón por la que creo que es muy importante, o puede ser relevante lo que yo estoy proponiendo aquí, acerca de este argumento contra la teoría objetiva del valor, es porque la teoría marginalista subjetiva es fundamental a la escuela austríaca de economía, que al contrario, que las escuelas mainstream no solo parten de ahí, parten de que la teoría subjetiva del valor es la correcta, es decir, que los bienes adquieren valor en función de las necesidades o preferencias subjetivas que las personas tengan, es decir, en base a cómo los quieran utilizar como medios para alcanzar sus fines particulares. Al contrario de eso, que el mainstream, la escuela austríaca desarrolla, digamos, aplica esta teoría de valor subjetivo de forma sistemática en todos sus teoremas. Mientras que el mainstream no hace esto, se puede ver los ejemplos más claros probablemente, sea la economía del bienestar y la teoría de los monopolios, donde se utilizan comparaciones intersubjetivas de utilidad o determinados datos macroagregados que según la teoría subjetiva del valor que mantiene la escuela austríaca no sería posible utilizar. Entonces, dado que hay un número bastante amplio de corrientes que compiten con la escuela austríaca por, digamos, darle una explicación lo más correcta posible acerca de los fenómenos económicos, pues es de importancia, digamos, tener cuantos más argumentos y cuantas más razones mejor para sostener la postura que mantiene uno. Luego, la segunda razón es que autores como Mises o von Baber, que en concreto, ya han desarrollado previamente críticas hacia las teorías objetivas del valor, en concreto, hacia la teoría marxista. ¿Qué sucede? Que las críticas de von Baber, por ejemplo, no son tanto al fundamento de la teoría, sino a las consecuencias absurdas que acargaría su aplicación. Y además, todo este tipo de críticas están, digamos, dirigidas específicamente a una teoría del valor en específico. En este caso, la marxista o en el caso cuando Rosberg critica determinadas teorías de los clásicos. Va una por una y critica una por una. En cambio, el argumento que yo quiero presentar tiene un enfoque más amplio, es decir, que quiere atacar a la raíz de todas las teorías del valor objetivo que se han desarrollado y que se puedan desarrollar en el futuro. Luego, el tercer motivo es que el esencialismo, aunque aquí se defenderá una tesis más amplia, digamos, o que puede ser compatible con otras filosofías, es una pieza central de la metafísica aristotélica a la que se adherían miembros muy relevantes de la escuela austriaca como Karl Menger o Murray Rosberg. En 2020, en uno de los últimos congresos del Instituto Mises, Douglas Rasmussen, precisamente, realiza una exposición en la que él concluye que el axioma de la acción y sus derivaciones lógicas configuran la praxeología como el estudio de la esencia de la acción. En ese sentido, se adhiere a esta tradición aristotélica de Menger, Rosberg, etc. Y luego, en último punto, que diferenciándose de otras tradiciones económicas como la escuela de Chicago o los poskeynesianos y de las ciencias naturales en sentido moderno, la escuela austriaca de economía, o por lo menos parte de la misma, pretende afirmar que el método que ellos utilizan o que se utiliza para adquirir conocimientos acerca de la economía es ciencia en sentido estricto o ciencia en sentido clásico, no ciencia en sentido moderno y a partir del siglo XIX. Es decir, se parten de premisas que son ciertas y de forma deductiva mediante las reglas de la lógica se llegan a conclusiones. No se postulan entidades de forma abductiva utilizando a lo mejor probabilidades bayesianas a la mejor explicación o este tipo de cosas que por ejemplo utiliza la física o la química o etc. Entonces, pues bueno, estas serían cuatro razones por las que creo que el argumento en cuestión que yo voy a proponer es relevante para la escuela. El argumento en un simple modus ponens sería que el esencialismo es verdadero, si el esencialismo es verdadero las teorías del valor objetivo serían falsas, por lo tanto las teorías del valor objetivo son falsas. ¿Qué entendemos por esencialismo? El esencialismo es la tesis de que todos los objetos que existan entienden a esos objetos por entidades que existan en el mundo, es decir, que al menos algunos de ellos tienen propiedades esenciales sin las cuales no podrían existir o obtener su existencia. Pongamos, un objeto y que tiene un número n de propiedades, propiedades son como característica. Si y pasara a tener n-1 propiedades y solo podría seguir existiendo o podría obtener su existencia si esa propiedad que se ha restado en n-1 fuese una propiedad no esencial, mientras que si fuese una propiedad esencial pues o bien cesaría de existir o no podría obtener su existencia. Un ejemplo podría ser, supongamos, no lo estoy afirmando, que la esencia del ser humano fuese ser un animal racional pues en el caso de que esa propiedad la perdiese pues el ser humano no podría existir o cesaría de existir. Si la esencia de un cuadrado se es una figura geométrica de cuatro lados si pierde esa propiedad pues el cuadrado cesaría de existir o no podría obtener su existencia. Si ser un objeto material es una propiedad esencial de un árbol pues si perdiese esa propiedad el árbol cesaría de existir o no podría obtener su existencia. Entonces por propiedad estamos entendiendo algo simplemente algo que se puede decir sobre otra cosa o un predicado de algo. Entonces estas tesis o sea esta esta tesis de metafísica del esencialismo y el sentido que yo estoy utilizando para referirme a las propiedades de los diferentes objetos son tesis mínimas no son tesis máximas es decir no están asumiendo un marco teórico aristotélico igual que no lo están asumiendo ni tomista ni platónico ni de ningún otro ni de ningún otro tipo en específico sino que pensadores con muy diferentes marcos teóricos pueden aceptar perfectamente la tesis esencialista tal cual yo la estoy proponiendo. Luego ¿qué se entiende por teoría objetiva del del trabajo? del trabajo teoría objetiva del valor sería cualquier teoría que propusiera que el valor de los bienes económicos es causado por o se explica por algo diferente a las preferencias subjetivas de los agentes independientemente de lo que esto sea es decir si alguien viniese y dijese no efectivamente los bienes económicos tienen valor pero eso es un hecho bruto que no se puede explicar no está causado por nada no hay nada que lo explique y demás eso no sería una teoría objetiva del valor sería otra cosa diferente a la que yo no voy a estar contra la que yo no voy a estar argumentando en este momento o si alguien se le ocurriese decir que no que los bienes económicos no existe eso del valor de los bienes económicos directamente negar la existencia pues tampoco este argumento estaría diciendo nada acerca de esa posición por lo tanto lo que defendería el el teórico del valor objetivo es la negación de la teoría subjetiva del valor más una posible explicación o causa de la objetividad del valor de los bienes y a ese tipo de teorías son a las que me voy a referir y contra las que voy a argumentar en primer lugar voy a hacer una defensa de la premisa 1 que recordemos que era el esencialismo es verdadero para eso voy a dar tres breves argumentos el primero tiene que ver con que yo lo que llamo el argumento del sentido común el argumento sería si el esencialismo es una verdad auto evidente cualquier persona que tenga que entienda el esencialismo tiene la obligación de aceptarlo el esencialismo es auto evidente por lo tanto todo el mundo que lo entienda tiene la obligación de aceptarlo ¿en qué sentido digo que es auto evidente? en el mismo sentido que el PNC el principio de no contradicción es auto evidente es decir cualquier persona que entienda lo que significa el PNC no hace falta que le argumenten nada para demostrar que es verdadero simplemente es algo que uno ve digamos entonces por ejemplo si se negase el PNC el principio de no contradicción ya no se podría negar el principio de no contradicción porque lo estás negando y no lo estás negando al mismo tiempo es decir entonces mi punto es que el esencialismo tal cual sea definido es auto evidente en ese mismo sentido ¿y por qué digo que cualquier persona que lo comprenda lo tiene que aceptar? pues porque si yo tengo conocimiento de que enfrente de mí hay una mesa y yo niego que enfrente de mí hay una mesa yo no quiero creer en eso yo me estoy comportando si es que eso fuera posible yo me estaría comportando de forma tremendamente irracional porque si yo sé que algo es verdadero el creer que es falso no tiene ningún sentido vale entonces ¿y por qué digo que es auto evidente? pues simplemente por lo que comentaba antes es de el ejemplo del cuadrado por ejemplo pues es evidente que una propiedad esencial del cuadrado es tener cuatro lados si no tuviese cuatro lados no sería un cuadrado entonces en ese sentido afirmo que es auto evidente vale la el segundo argumento para defender la primera premisa sería que si esta tesis del esencialismo fuera incorrecta no sería posible mantener la identidad de los objetos a través del tiempo o a través del cambio más bien ¿por qué? porque si hay un objeto en T1 que tiene determinadas propiedades se puede reconocer se puede reconocer ese objeto en T2 precisamente porque sus propiedades esenciales no han cambiado ahora bien imaginemos que durante T1 y T2 el objeto sufre diferentes cambios si ese objeto no tuviera una propiedad esencial ese objeto en el primer cambio que sucediese durante ese periodo de tiempo hubiese dejado de existir ya no sería ese objeto entonces e incluso si se acepta la tesis relacional del tiempo pues decir que el tiempo en sí implica cambio no aceptar el esencialismo en este sentido implicaría decir que nada nunca puede comenzar ni siquiera a existir y luego el último argumento que es el más sencillo es el que a mí más me gusta y que bueno y sobre todo digamos va dirigido a autores como Garth Hallett que adoptan que adoptan tesis de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y que lo que afirman es que las esencias son construcciones gramaticales o trampas del lenguaje o este tipo de cosas pero claro esto no puede ser así porque para proponer estas teorías estos autores tienen que realizar argumentos pero es que los argumentos tienen propiedades esenciales es decir un argumento válido tiene propiedades esenciales que lo diferencian de argumentos inválidos como puede ser por ejemplo seguir las reglas de la lógica y los autores Wittgensteinianos en este sentido si aceptan las reglas de la lógica por lo tanto se estarían contradiciendo entonces la conclusión de toda esta defensa de la primera premisa es que el esencialismo la tesis esencialista tal cual yo la estoy defendiendo esta tesis mínima es una base de cualquier digamos empresa intelectual que uno vaya a adoptar en cualquier en cualquier campo o sea al mismo nivel que el principio de no contradicción luego la segunda premisa que quizás es un poco más interesante que es por qué esta tesis del esencialismo es incompatible con las teorías objetivas del valor esto se debe a que cualquier teoría de valor objetivo tiene que proponer un patrón o medida o sea tiene que proponer la existencia de un patrón de medida que permita determinar el valor exacto de los bienes pero qué pasa que para que determinados objetos puedan ser medidos por el mismo patrón o escala de medida esos objetos o bien tienen que tener todos la misma esencia o bien tienen que compartir determinadas propiedades esenciales que no compartan con ningún otro bien al margen de los que se trata de medir entonces dado esto cualquier teoría objetiva del valor sería contradictoria con el el esencialismo por qué pensar que no todos los bienes económicos tienen la misma esencia pues una razón simplemente puede ser puede ser dar una lista de posibles bienes económicos como lavadoras coches árboles pianos naranjas raquetas de tenis cocodrilos cemento agua oro aspirinas cocaína estetoscopios juguetes sexuales libros cucharas whisky aviones todo esto son bienes económicos y en principio por lo menos no parece ser que todos tengan la la misma esencia que es lo que tendría que argumentar el proponente de la teoría objetiva del valor dado este argumento entonces habiendo defendido las dos premisas y siendo un modus pone la conclusión se sigue se sigue de las mismas y habríamos demostrado que cualquier teoría objetiva del valor es imposible ahora bien lo que yo voy a hacer es responder a posibles objeciones que se pueden dar a este argumento tanto a la primera premisa como a la como a la segunda una crítica podría ser no pero es que el esencialismo está aceptando tesis metafísicas propios de determinada tradición que son controversiales por ejemplo de la tradición aristotélica y tal la respuesta a esto sería que no es el caso en la tesis esencialista que yo he propuesto que se esté asumiendo nada por el estilo y segundo que he ofrecido tres argumentos independientes para probar la verdad de esta tesis esencialista la siguiente objeción podría ser que el esencialismo no es una proposición empírica y que por lo tanto empiristas o positivistas y tal no tendrían ninguna razón para para aceptarla yo lo que respondería aquí sería en primer lugar los positivistas lógicos tipo Karl Popper por ejemplo y toda esta tradición desde los años 70 en la academia están completamente digamos son posturas que casi nadie ya mantiene porque se han refutado una y otra y otra vez desde un montón de disciplinas distintas estos argumentos que hacen algunos austriacos como como Hoppe por ejemplo en contra de de las metodologías de Popper y tal no son originales de Hoppe ni de la escuela austriaca los filósofos de la ciencia las llevan haciendo desde los años 70 y no hay ningún filósofo de la ciencia o casi ninguno hoy en día que adopte ese tipo de tesis aún así dada la concepción del esencialismo que yo he propuesto mientras se entienda que la esencia forma parte de la constitución física del objeto cualquier empirista o positivista no tendría por qué tener ningún problema concerniente a que no se puede observar la esencia porque sí se podría observar porque forma parte física del objeto y yo no estoy dejando esa posibilidad fuera la tercera objeción que podría decir por ejemplo un marxista es que su teoría del valor no mide los bienes de forma directa sino que lo hace de forma indirecta entonces la premisa 2 que afirmaba la incompatibilidad entre estas tesis no presupone que el patrón que el patrón o escala de medida sea directo es más ni siquiera presupone que ese patrón o escala de medida pueda conocerse es decir simplemente que existe si alguien afirmara el valor de los bienes es objetivo y hay un patrón de medida para medirlo y tal pero no podemos saber cuál es aún así el argumento funcionaría contra contra esa tesis luego otra posible objeción es que mi teoría del valor objetivo postula efectivamente que el valor de los bienes es independiente a las preferencias de las personas y tal pero el valor aún y así es cualitativo no no cuantitativo y la respuesta es que mientras sea independiente a la mente de las personas el valor que tienen los bienes da igual si este patrón es cualitativo cuantitativo o relacional porque contra lo que se está agrumentando en sí es contra la existencia de este patrón que mida todos los bienes objetivos independientemente de cómo sea ese patrón pero tiene que existir un patrón porque si afirmas que el valor de los bienes es objetivo tienes que afirmar de que el valor que tiene ese bien es ese en concreto y no ningún otro luego la quinta objeción que tengo en el paper con la que concluía es bueno puede venir un convencionalista que afirme bueno el convencionalismo con respecto a las esencias es decir que las esencias sí existen pero son subjetivas o dependientes de la mente de las personas es decir somos como es la mente de las personas la que las coloca en el mundo pero aún así afirmarían que que existe entonces bueno esta postura tiene muchos problemas que no voy a poder tratar aquí ahora pero bueno en primer lugar resulta obvio que por el hecho de que decidamos subjetivamente que la propiedad esencial del cuadrado a partir de ahora es tener tres lados eso no parece tener mucho sentido luego la tesis que yo había afirmado es que al menos algunos bienes económicos tendrían esencia no todos por lo tanto el convencionalista tendría que proponer para realizar su crítica un esencialismo global pero claro un convencionalismo global pero claro el convencionalismo global incluye a sí mismo y a los argumentos que el mismo está dando por lo tanto es autocontradictorio y entonces si el convencionalismo no es verdadero con respecto a nosotros mismos ni a los argumentos que ofrecemos por qué pensar aunque pueda haber un aspecto convencional acerca de las esencias de los bienes económicos digamos que ese convencionalismo abarca es decir porque no puede haber únicamente un aspecto convencional de la esencia de determinados bienes y otro aspecto de esencia que tiene el bien en sí mismo entonces bueno esta posible crítica pues requeriría más explicación pero bueno no me voy a no me voy a enrollar con esto y bueno antes de concluir me gustaría comentar una crítica que ayer hablando tanto con Marcos Benjamín como con Juan Ramón Rayo me plantearon que un marxista por ejemplo me podría hacer al argumento y es que podrían afirmar que vale te acepto la tesis de que el esencialismo es correcto pero es que efectivamente todos los bienes económicos tienen una propiedad esencial que es ser fruto del trabajo el problema que tiene esto es que no todos los bienes económicos son frutos del del trabajo y que hay determinados objetos que son frutos del trabajo y no son bienes económicos pero entonces podría decir el marxista vale muy bien pero es que no solo es ser fruto del trabajo o sea podría ir estrechando la definición sino que las propiedades esenciales de las mercancías porque el término bienes económicos es extrínseco nuestra teoría es ser frutos del trabajo y ser intercambiadas en el mercado pero esto sería absurdo porque entonces una lavadora una vez dejase de ser intercambiada en el mercado perdería su propiedad esencial y dejaría de existir y evidentemente cuando yo termino de hacer una transacción con una lavadora la lavadora no desaparece como por arte de magia sino yo me la llevo a mi casa y la pongo a funcionar entonces bueno sería un poco la respuesta a esta crítica que yo no tenía incorporado en mi trabajo pero que a raíz de las conversaciones en este congreso pues me he un poco atrevido a responderla ya por adelantado entonces eso la conclusión es que el esencialismo tal como lo he defendido es verdadero y que no es compatible con la teoría objetiva del valor y bueno y que espero que esto pueda pueda servir a alguien para argumentar en este sentido y nada muchas gracias ¿hay alguna pregunta? Paco David bueno muchísimas gracias por la exposición la verdad que yo no sé mucho sobre filosofía y creo que he sido capaz de seguir la explicación y me ha gustado mucho que el otro día escuchando una charla repito que no soy ni de filosofía ni de humanidad así que igual digo alguna cosa que no es correcta el ponente hablaba de que las personas que su formación está muy centrada en humanidades son es fácil que caigan en defensas del valor objetivo entonces lo que pasa bueno él defendía que estaba mal conceptualizado es una charla del In Business Institute que ahora no recuerdo bien el título entonces te quería preguntar sobre este tema es decir yo entiendo que quizás pues las personas entiendo que puedan caer en ese objetivismo lo que están pensando es en el valor pues no sé el valor pues imagínate de la vida el valor de yo qué sé de la belleza como cosas así como muy elevadas que realmente no es la práctica normal del mercado pero que ellos hablan como de valores permanentes de las cosas bueno no lo sé entonces bueno que te pregunto a ver si esto me lo puedes aclarar o si esto que te he preguntado tiene algo de sentido igual no tiene ninguno gracias y nada con respecto a que las personas de humanidades puedan verse atraídas hacia teorías objetivas del valor económico bueno yo lo que lo primero es que es una pregunta más sociológica que filosófica o económica o tal habría que ver por qué o en qué ambiente se mueven o en no sé o qué incentivos tienen o lo que sea pero bueno en cuanto a eso teniendo en cuenta que este argumento que he presentado no es económico y que el tipo de persona que me estás hablando entiendo no tiene información en economía cuando llegan a postular la teoría objetiva del valor pues igual este tipo de argumento puede ser más eficaz al tratar por ejemplo con este tipo de personas o sea es decir dialécticamente puede ser que lo entiendan mejor o que les pueda convencer en mayor medida por ejemplo y la relación sobre lo de la objetividad del valor con la objetividad de otro tipo de cosas como el bien o la belleza y tal yo no creo que sea especialmente esa la causa sobre todo porque hay muchos filósofos y tal que son antirrealistas con respecto a la moral y son antirrealistas también con respecto a la belleza es decir que ahí hay disparidad también de posiciones y tal y debates entre eso entonces no sé cuál puede ser la causa sociológica pero no creo que tenga que ver con que tengan una tendencia a firmar la objetividad de todo tipo de cosas o de entidades o algo por el estilo ¿Habría algún tipo de conflicto filosófico entre esas posiciones más realistas que detienen el bien como algo objetivo y la teoría subjetiva del valor o no lo hay? No yo no creo o sea no hay ningún tipo de conflicto porque se está hablando digamos en ámbitos en ámbitos diferentes o sea en mi caso por ejemplo te puedo decir yo me considero un realista moral es decir que existe el bien el mal la justicia y tal pero considero que la teoría correcta del valor es la teoría correcta o sea la subjetivista entonces que bueno que se puede defender perfectamente que el valor es objetivo en un sentido pero es subjetivo en otro o sea cuando se está aplicando en diferentes niveles o en diferentes disciplinas o lo que sea bueno pues muchas gracias bravo abrazo rices 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 rices